¿Podemos usar la ingeniería genética para crear a un unicornio? Con esto me refiero a crear a un caballo con la habilidad de crecer un cuerno desde que nace y que su descendencia también va a tener esa habilidad. O sea, que es algo heredable, ¿vale? Y ya sé que vendrá Jimmy a comentar ¡Ho, ho, ho! Pues mi ex me puso el cuerno y no necesito de tu genética basura para hacerlo a lo que yo voy a decir... ¡Oh, lo siento, Jimmy! Espero que este video te dé ideas para vengarte. Que hablaremos sobre caballos, pero eso también podría ser aplicable a los seres humanos. O sea, no es ni ético ni legal. Y yo no estoy proponiendo que se haga... Pero ojo por ojo, cuerno por cuerno, ¿no? Aunque hay varias formas de crear genéticamente a nuestro unicornio, te voy a enseñar dos opciones. Ambas opciones consisten en modificar a los embriones del caballo genéticamente antes de que nazcan. Ahora, opción número uno. Es copiar el gen a un animal que es capaz de desarrollar cuernos e integrar ese gen al caballo. Para eso tenemos varios candidatos. O sea, varios animales a los cuales copiarles el gen del cuerno e integrarlos al caballo. Y tenemos que descartar a varios antes de empezar. Descartamos al narval. Porque aunque su cuerno es súper bonito, en realidad es un diente. Un diente que le atraviesa el cráneo. Cosa que en el caballo, además de que probablemente no se vería muy bonito, no podría vivir. Otra cosa importante es que las astas y los cuernos no son la misma cosa. Además de que es más difícil que un caballo crezca un asta que un cuerno, las astas se ramifican y podrían hacerle daño al caballo. Así que bueno, todos los animales que tienen astas descartados, nos quedan dos opciones. Sea tomar prestado el gen de un animal bovidae, o sea, vacas, cabras, etc. O de rinocerontes. Si tomamos el gen prestado de los bovidaes, tenemos esta opción. En los 80s, ese señor empezó a crear cabras con un solo cuerno. ¿Y cómo hace esto? Pues resulta que las vacas y las cabras cuando nacen no tienen un cuerno desarrollado, sino que tienen una especie de precuerno. Este precuerno está flotando entre la piel y el hueso. Y ya cuando crece, se integra el cráneo. Lo que hizo este señor es que cuando nacían las cabras, les hacía una pequeña cirugía en la cual colocaba a uno de los precuernos en el centro de la cabeza. Desarrollando así estas cabras con un solo cuerno que exhibió por todo el mundo. Podríamos hacer algo así con los caballos, copiar ese gen de los bovidaes para que tengan dos cuernos y luego hacerles una pequeña cirugía a los caballos cuando nacen. Pero significaría que cada vez tendríamos que intervenir y ya no va con lo que queríamos hacer de un caballo que sea capaz de crear un cuerno desde que nace y que esto sea pasable a su descendencia. Además de que tendrían que sufrir cada vez que les hacemos esa cirugía. Por lo tanto, me parece mejor opción la de copiar el gen de un rinoceronte. Aunque suena un poco extraño, los caballos y los rinocerontes son más cercanos genéticamente que los caballos y las vacas o los otros animales del género bovidae. El único problema que le dio a esto es que es más probable que el cuerno se vaya a desarrollar más cerca del hocico que de la frente como nos gustaría que pasara en un unicornio. El cuerno del rinoceronte está hecho con filamentos de queratina, de una forma muy muy similar a las pezuñas del caballo. Por lo tanto, el cuerpo del caballo ya sabe cómo producir ese tipo de material. Y por lo mismo no será algo tan difícil para él. Ahora, tomando esto en cuenta, vamos con la segunda opción, que sería modificar el propio genoma del caballo para que crezca una pezuña en su frente. ¿Y esto cómo pasaría? Bueno, hay un experimento súper interesante que es hecho con moscas. Se encontró que puedes hacer un movimiento de algunos genes y esto provoca que les crezca una pata en el medio de la cabeza. Eso es porque todos los seres vivos tenemos genes que nos dicen dónde crecer qué. Con una pequeña modificación podríamos lograr que el caballo creciera una pezuña en el medio de la frente, que como vimos, es muy similar a los cuernos del rinoceronte. Suponiendo que la modificación sale bien, tendríamos una especie nueva de caballo que es capaz de crecer un tipo cuerno en medio de su frente, similar al de los rinocerontes. Y que además, esta modificación genética probablemente se pueda pasar a su descendencia, creando realmente la especie unicornio. Podríamos ir todavía más lejos y hacer que su piel sea también de colores. Y de colores fluorescentes. Esto, como lo vimos en el video de Hulk, es bastante posible y ya se hace con muchos animales. Incluso podría hacerse con seres humanos también. Es cuestión de añadir el gen que produce la proteína fluorescente y de cómo da resultado en diferentes animales. Esto se usa muchísimo en los laboratorios. Es algo bastante común y relativamente fácil de aplicar a cualquier ser vivo, incluidos los caballos. Bueno, ya sabiendo que puedes crear probablemente a un caballo con un cuerno y que además tenga colores fluorescentes que parezca realmente un unicornio en la vida real, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿No sería muy cool tener tu propio unicornio de mascota? Pues ahí te van las dos razones principales de por qué no se hace. Primero, la ingeniería genética todavía no es perfecta. Aún falta mejorar muchísimo. Y para obtener a los caballos con las modificaciones genéticas que nos interesa, muchos van a salir mal y van a sufrir. Además, algo muy importante decir es que los animales genéticamente modificados no deben de regresar al medio ambiente porque no sabemos cómo sus mutaciones genéticas van a interactuar con el ecosistema. Por eso, en muchos países, si modificas genéticamente a un animal, lo tienes que sacrificar. En Francia, por ejemplo, nos pasó con unos ratoncitos que hemos modificado genéticamente que mis profesores los iban a sacrificar y mis compañeros y yo intentamos rescatarlos. Les dijimos, bueno, los adoptamos para que no se sacrifiquen. Y nuestros profesores nos dijeron que por ley de la Unión Europea o por ley de Francia, no estoy segura, teníamos que sacrificar a los animales que estaban genéticamente modificados porque luego interactuarían con el ambiente de formas que no conocemos y podríamos causar una catástrofe. Por otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo, por mencionar algún país random, no es obligatorio hacer este sacrificio. Y esto ha dado lugar a que se vendan animales fluorescentes, como es el caso de estos peces hebra. Y en este caso en particular, varios de estos peces hebra modificados genéticamente fueron liberados al ecosistema y están causando un poco de caos. Porque al parecer la modificación genética que se les hizo para que se vuelvan más brillantes también afectó de alguna forma a su reproducción. Estos peces hebra se reproducen mucho más que los peces hebra que no están modificados y están causando un desequilibrio muy grande, un desbalance muy grande en el ecosistema. Por eso siempre digo que las modificaciones que proponemos no son ni éticas ni legales y que esos son solamente videos por diversión y por el gusto de divulgar la ciencia. Y pues ya, así crearíamos a un unicornio. Aunque no tendría magia, sí que sería un caballo con cuernos con colores interesantes. Así de que se puede hacer, se puede hacer. Y ya, buen día. Seguro muchos van a estar comentando, es más fácil pegarle un cuerno a un caballo. Sí, Nicolás, pero así que chiste. Vaya forma de quitarle la diversión a la vida, por Dios. ¿Por qué te molesta la felicidad de los demás? ¿Por qué? Bueno, si quieres suscribirte al canal y eso a mí me ayuda muchísimo. Y como siempre, esa es la referencia, te las dejo aquí abajo. Y ya, gracias por ver. ¡Abracinis! Descartamos al navar... Descartamos al navar... Ar... Dios... Ar... Narval... En los ochentas, este señor empezó a crear cabras que uns... Desarrollando así estas cabras... Así que bueno, todos los animales que tienen astas de este canal... ¿Qué pasa? Aunque soñé un poco extraño... El único problema... Y esta movie... Ya no, ya no sabemos. Hosta la luna no quiere... Se Ф� Es decir... No, ya no esperaba.. No, ya no... Exacto. mild. Bien, era No era